¿Qué es la verdad que es una alegría para los que estuvimos y arrancamos con este proyecto? Que se haya llevado adelante y que se haya concluido, creo que es más que importante para el club. Esto le va a dar una seguridad, le va a dar un orden. No podía ser que el club tenga 7 o 8 lugares donde ingresar. Bueno, creo que era el objetivo y ojalá que ahora se cumpla y se lleve adelante, ¿no? Que todo el mundo lo utilice como corresponde. Bueno, esta idea surgió con el tema de ordenar, vos lo decías. Había muchos ingresos al club y había que darle, además esto le da, del orden le da una imagen muy linda al club. Además de lo que fue la inauguración en su momento de la sede social, pegada a esta entrada única, es otra visión del club hacia lo que es la ciudad. Sí, por ahí un poco lo que nos sucedía era que no teníamos algo que nos identifique o que nos haga ver bien sobre la ruta. Bueno, creo que esto es una obra que lo va a hacer. Ahora el que pase por la ruta va a saber a dónde está Argentino. Y bueno, como decíamos recién, creo que lo más importante de todo esto es el orden. Y bueno, felicitarla a esta comisión por el trabajo que viene haciendo, por haber logrado este objetivo que era muy importante. Y bueno, me parece que el club lo merece y que los socios nos merecemos una obra así para nosotros. Gracias.